Hola chicas, ¿qué tal están? Nosotros por aquí estamos en vacaciones de verano, así que tengo la casa llena con los niños que no están yendo a la escuela y por eso me tuve que priorizar y no me han visto mucho o no me han visto muy activa acá por YouTube, pero ustedes saben que allá por Instagram yo siempre estoy activa, no las he abandonado, les sigo compartiendo ideas de outfits y bueno, contándoles cómo me va en mi hermoso caos y también, bueno, dije voy a aprovechar y voy a hacer un tiempo para grabar este video, tengo que, no se me puede pasar el mes sin subir video y en esta oportunidad les voy a compartir unos looks, unos outfits que me han estado usando muchísimo para llevar ahorita para el verano que son cómodos, son prácticos, pero no perdiendo ese toque chic en tendencia, con esas tendencias de ahora bueno, si alguna prenda de las que les voy a mostrar les interesa, les voy a dejar acá abajo en la caja de información los detalles y si está disponible todavía, también les voy a dejar el link pero ahora sí, ya, me caigo y las dejo para que disfruten el video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Bueno, chicas, cuéntenme qué outfit les gustó más de estos que les acabo de mostrar, de estos 12 outfits. Yo sé que todas tenemos un estilo diferente porque el estilo es un reflejo de nuestra personalidad y por eso es que a veces yo quiero saber qué outfit a ustedes les gustó más para poder así entender más cuál es su estilo y espero que este video les haya gustado. Nos seguimos viendo allá por Instagram. Si no están suscritas al canal, suscríbanse, es completamente gratis. Les mando muchos besos y mil gracias por el apoyo y cariño. Bye, chicas. Dios las bendiga.